Este es un programa muy interesante que permite al participante incorporar desde la estrategia de negocio elementos importantes y aterrizarlos en sus planes operativos. Estamos en un mundo volátil, estamos en un mundo muy complejo, con cambios, pero estas herramientas nos permiten avizorar un plan de mediano y largo plazo en cada una de sus organizaciones. Es un programa que dura seis meses con profesores internacionales y nacionales para aplicarla a la realidad nacional. En primer lugar, hay cursos muy interesantes. Hay temas importantes como políticas públicas, sociales, mentales que debemos conocer. Hay estrategias sociales para el desarrollo sostenible que nos dan una mirada también a vincularlas con el negocio. Hay temas de diseño de proyectos, hay temas de gerenciamiento del desarrollo sostenible. Lo importante finalmente de este curso, de este diploma, va a ser qué aprendemos, pero cómo lo utilizamos. El cómo llegar a la estrategia. Los invitamos a revisar la información, vean los cursos, vean los profesores. Y los invitamos a inscribirse, por supuesto. Esperamos verlos. Soy Armando Casís, profesor de la Plana Docente del Diploma Internacional de Desarrollo Sostenible de SAM. ¡Gracias!